Shark Attack A una tierra misteriosa Llega un visitante Para investigar un fenómeno de la naturaleza Pero lo que encuentra Va contra las leyes de la creación Doce ataques de tiburones en tres meses Los tiburones no se comportan así En situaciones así los ataques son inevitables ¿Y qué es? No estoy seguro Pero opino que es la causa del comportamiento anómalo de los tiburones Ya llevamos meses así Está jodiendo la economía de la ciudad ¡Un tiburón! Te sugiero un intercambio ¿Y cuál es? ¿Tú sí? ¿Volver a la laguna? ¿Estás loco? ¿Cómo has podido? Siempre te vas por las ramas Oiga, no queremos problemas Estabais invadiendo su territorio ¿Por qué te preocupas tanto por los detalles? ¿Piensas subir un tiburón vivo a mi barca? Encontramos algo extraño en la sangre ¡Sujétale! ¿Estás loco? Me deteccionas, Steven Aquí tus trailers Visita mi canal ¿No estamos viendoa laura? ¿Cómo se ha desaparecido? ¿Qué pasa? ¡Descambio de la arena? Gracias por ver el video.